Los primeros capítulos de Génesis son fundamentales para el resto de las Escrituras. Las principales enseñanzas o doctrinas de la Biblia tienen su origen en ellos. Aquí encontramos la naturaleza de la Deidad, que trabaja en armonía como el Padre, Hijo y el Espíritu para crear el mundo y todo lo que hay en él, culminando con la humanidad. Génesis también nos presenta el Sábado, al Mesías y el Plan de Redención, el Diluyo Universal, el pacto, la dispersión de idiomas y pueblos y las genealogías que brindan el marco para la cronología bíblica desde la creación hasta Abraham. Finalmente, el poder de la palabra hablada de Dios, la naturaleza de la humanidad, el carácter de Dios, el matrimonio y tantas otras creencias fundamentales. Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Los invitamos a que nos sigan acompañando a aprender más de la Biblia. ¡Continuamos! Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de esta Escuela Sabática Universitaria. Pero antes de iniciar, quiero pedirle a Kenner que por favor nos haga una oración. Oremos. Padre, te agradecemos por la oportunidad de poder leer tu Biblia y aprender más de ella. Guíanos en este estudio. Te agradecemos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno chicos, hoy vamos a hablar de algo muy importante y yo siento que ha sido como el tema debate de nuestra iglesia y es la creación, el génesis como pilar. Y no solo de la iglesia, sino de muchas ideologías que hoy en día hay, como por ejemplo el creacionismo, como el diseño inteligente, la teoría de Charles Darwin. Pero antes de iniciar completamente esto, quiero que leamos un versículo que se encuentra en Juan 1, del 1 al 4 y dice así. En el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Hay algo muy importante y es que los primeros capítulos del Génesis son fundamentales para todo lo que constituye nuestra iglesia. Ahí hablamos del matrimonio, hablamos de cuándo la humanidad cayó en pecado, hablamos del día de reposo y hablamos de todos los pilares que en estos momentos está construyendo la iglesia. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, Génesis 1.1, ¿qué dice? En el principio quedó Dios, los cielos y la tierra. Exactamente. ¿Ustedes qué entienden por ese versículo? Bueno, yo entendía cuando era pequeña que en el principio, pues sí, Dios había creado el cielo, el mar, la tierra y yo pensaba que lo había hecho aparecer. Aparecer así, así aparecía. ¿Y tú, Kenneth? Yo entiendo al Génesis como si fuera este árbol que está aquí, por ejemplo. La raíz del árbol es lo que le da vida. Es decir, cuando pensamos en un árbol, lo que vemos es la copa, el tronco, pero la esencia del árbol, la que puede mantener la vida, es el centro. Ahora, las raíces nutren al centro y a lo demás. Yo creo, personalmente, que entender el Génesis, el principio, nos ayuda a desmenuzar y a poder, en mis palabras, saborear y disfrutar el resto de la Biblia. Muy interesante. ¿Y tú, Mauce? Yo creo que es un poco difícil, porque a veces nuestra mentalidad es, hay un inicio y hay un fin. Cuando dice el principio, no se está refiriendo al principio de Dios. ¿El principio de...? El principio de la humanidad, de la creación, de la tierra como tal. No está refiriéndose a, bueno, cuando inició todo, lo primero que Dios hizo fue el cielo y la tierra. Cuando inició todo lo nuestro, es que Dios hizo eso. Y también entiendo que Dios puede y tiene el poder de crear cosas de la nada y también de crear cosas donde Él ya ha hecho algo, por así decirlo. Lo que está diciendo Moses es muy importante, porque ahí es donde se empezó a quebrar todo el tema del creacionismo y el evolucionismo. Ahora, les voy a decir unos versículos que me van a leer, Bethsaida y Moses, pero quiero que al leer esos versículos tengan en mente por qué estos textos, esto contradicen, o qué es lo que hace la teoría, por qué la teoría de la evolución se contradice. Entonces, contigo quiero que sea Hebreos 1, del 1 al 2, y contigo Juan 1, del 1 al 3. Ok. Entonces, Bethsaida. Ok. Hebreos 1. Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo. Aquí claramente se está dando la idea de que Jesús es quien crea el universo y no Dios. Ok. Yo también creo que en esa misma parte está muy conectada con este verso, estos tres. En el principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Denota solo el primer texto la importancia de Jesús como Dios también. Y ya venías comentando igual el concepto de eternidad al principio. Sí. El hecho de que nosotros somos creación y dentro de, digámoslo así, una línea de tiempo nosotros tenemos este principio y fin. Pero en el contexto real de la historia universal, si lo podemos llamar así, no existe eso. El mismo concepto del tiempo es para nosotros. Exactamente. Y el verso 2, este estaba en el principio con Dios. Todas las cosas por medio de él fueron hechas y sin él nada de lo que se ha visto fue hecho. Pero, entonces, yo siento aquí que es claro, la teoría de la evolución va a pelear contra esto porque Jesús, la Biblia lo atribuye directamente a Jesús. Y si vemos, el mundo parece, no es algo que puede crearse de una cédula que se reproduja, no parece. No es nada que haya sido todo como, porque todo empezó a evolucionar por arte de magia, empezamos, nos empezamos a crear todos. Y esos textos que ustedes dos leyeron nos ayudan a validar un poco más la teoría de la creación. Pero, ahora el problema es que se está peleando si esto es literal o no. Ahora se cree que es metafórico, que es una parábola. ¿Ustedes cómo creen que sería más fácil decirle a una persona es que es literal? Bueno, en sí, el mismo concepto de día, por así decirlo, en la creación, y fue la noche y la mañana, el primer día, y la noche y la mañana, el segundo día, y la noche, o la tarde y la mañana, y la tarde y la mañana. Como no puede, o sea, no veo cómo no es literal, porque si lo ponemos, ok, qué tal si es figurativo, entonces la noche y la mañana, cuánto tiempo tarda, pues, cuánto tiempo tarda una noche, si Dios creó en una tarde, por así decirlo, o en una mañana, creó las aves, en un día, creó el ser humano. ¿Cuánto tiempo es eso? Y le quitamos atributos divinos, a decir, le quitamos el hecho de que Él haya, tenga para crearnos en un tan solo día. Le quitamos ese atributo y no solo eso, no puede, yo no veo cómo no es literal, porque el mismo concepto de las semanas lo tenemos nosotros hoy. El problema es que, por nuestra mente, es ilógico, humanamente, entender que el mundo se cree en siete días. Es lo que más difícil, por nuestra mente humana y pecadora, es complicado, porque pues somos finitos, no podemos ver más allá de las leyes naturales que nosotros conocemos. Pero un poco para ayudar a esto, Kenner, si tú me ayudas a buscar Génesis 1, 3 al 5, y Mose, si tú me ayudas a buscar Éxodo 20, 8 al 11, aquí vamos a ver cómo se utiliza el término día, como tal. Génesis 1, 3 al 5, ok, dice, Y dijo Dios que exista la luz, y la luz luego existió. Dios consideró que la luz era buena, y la separó de las tinieblas. A la luz la llamó día, y a las tinieblas noche. Y vino la noche, y llegó la mañana, y ese fue el primer día. ¿Y tú cómo entiendes que se utiliza el término día? Bueno, refiriéndome un poco más a lo que estábamos comentando anteriormente de la semana. Recuerdo, creo que esto es conocimiento público, el hecho en el que Italia intentó sacar en un movimiento ateico a Dios de su sistema de creencias, y entonces comenzó una semana de diez días. ¿Y qué pasó? Las grandes industrias, las personas comenzaron a desarrollar patologías, psicopatologías, problemáticas, en las que se volvían envueltos, y no encontraban una respuesta lógica para esto. Bien, lo dijiste, es claro. ¿Por qué se nos dificulta tanto aceptar algunas cosas que Dios nos da? Entonces, yo me pongo a pensar ahora, refiriéndome a este texto, día y noche, Dios nos pone estos, pues, preceptos de la ley natural. Todo tiene un comienzo en nuestro mundo, y tiene que tener una finalización. Es decir, nosotros no funcionamos de corrido bien, sin dormir, digo, y sin comer, más de un día. Necesitamos eso, son necesidades que tienen un impacto, así es, necesidades básicas. Yo creo que si lo podemos entender en este contexto de la Biblia, ese podría ser un claro ejemplo. No podemos funcionar sin dormir o sin comer más de un día. Sí, y Éxodo 20 dice, el verso 8, acuérdate del sábado para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es el reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni el extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego sigue diciendo, porque en seis días hizo Jehová el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y yo creo que ahí, para explicarlo brevemente, es sencillo. El hecho del tiempo, no solo día, nos trabajamos y si no, nos cansamos y necesitamos un día de reposo. Y como mencionabas, en la Revolución Francesa, ellos también necesitaban reposar. Y creo que es evidente que es literal. Hay algo muy importante y es que, y esto lo quiero decir literal, dice, La naturaleza literal del día se da por sentada cuando Dios escribió el cuarto mandamiento. O sea, en ese momento, cuando Dios escribió los mandamientos y habló del séptimo día como reposo, fue cuando él dijo, se hizo la creación o se hizo el mundo en siete días literales. Ahora, para entender un poco más de esto, quiero que vayamos con el experto y él nos va a responder la siguiente pregunta. En Apocalipsis 14.7 y Éxodo 20.11, el mandamiento del sábado se menciona directamente como la base para adorar al Creador. ¿Esta asociación directa con el sábado, qué relación tiene con los acontecimientos de los últimos días? Continuamos. El llamado que nos hace el mandamiento del sábado es adorar a Dios. Y la razón que nos da es porque Él es el Creador de todas las cosas. Igualmente, en el libro de Apocalipsis se nos hace un llamado a través del ángel. La Biblia dice, temed a Dios y dadle gloria. Este es un mensaje para el final del tiempo. Y da la misma razón. O sea, que al principio del tiempo hay un llamado a adorar a Dios porque Él es el Creador. Y al final del tiempo hay un llamado a adorar a Dios porque Él es el Creador. La pregunta que nos hacíamos en otra lección es, ¿a qué temen los seres humanos? ¿Qué es lo que reverencia? ¿A qué es que dan gloria? Porque ese es el problema de los seres humanos hoy en día. ¿Por qué Apocalipsis hace un llamado a temer a Dios y a darle gloria? Es muy seguramente porque en este tiempo los seres humanos temen a otras cosas y dan gloria a otras cosas. Entonces, se hace un llamado a regresar, a adorar al Creador, aquel que hizo los cielos y la tierra. Precisamente, el libro de Timoteo también dice que en los posteriores días habrá hombres amadores de sí mismos. Y efectivamente, el ser humano reverencia las ideas humanas, reverencia los personajes humanos e inclusive reverencia a la misma creación. Hay muchos movimientos hoy en día para cuidar la naturaleza. Y pareciera que los seres humanos se preocupan más por la naturaleza que por el Dios de la naturaleza. Si nosotros entendemos que Dios es el Creador, entenderemos claramente el cuidado de la naturaleza. Así que el llamado es a temer a Dios y darle gloria porque Él es el Creador, así como dice el mandamiento del sábado. Agradecemos la aportación del experto y como el experto nos comentaba, Él estaba hablando de el sábado. Ahora, actualmente el día de reposo, o pues el sábado, ahora se ha visto como muy manipulado, muy cambiado en las empresas, se trabaja el sábado. Inclusive, intentaron modificar en Europa la semana para que el lunes quedara como el día primero y no el domingo. O sea, que se iba a modificar. Claro. Cada uno de ustedes tienen unos versículos que nos va a ayudar a entender un poco esto cómo está afectando ahorita en los últimos tiempos y qué tiene que ver esto con el mensaje de los tres ángeles. Entonces, quisiera que Bethsaida empezaras tú por el primer versículo que es Génesis 2, 1 al 3. Así es. Fueron, pues, acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí estamos viendo claramente que Dios es un Dios de orden y desde el principio él siempre se ha estado interesando en la en la raza humana. Algo muy importante es que Dios nosotros necesitamos un descanso durante todas las semanas. Ustedes no sé, estás realizando tu tesis, vivimos cansados, estresados. Pero qué interesante que Dios se haya preocupado por nosotros para darnos un día en el que, como lo dice la Biblia, descansar de todo lo que hemos nosotros realizado. En ese momento en que podemos tener una conexión más estrecha con Dios, en donde podemos sentir paz, tranquilidad, donde no nos estamos preocupando por tareas, por exámenes, sino solo para Dios. Así es, de hecho tengo un versículo que se encuentra en Marcos 2.27 que precisamente pues avala mucho de lo que dices. Dice de la siguiente forma, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Así que el hijo del hombre es señor incluso del sábado. Y nos habla de exactamente eso. ¿Cómo el ser humano necesita específicamente una sección de descanso? Y creo que lo podemos ver de manera pequeña. Nosotros dentro de nuestro día necesitamos horas de descanso. Porque en una semana no. ¿Me explico? Y además que necesitamos un día que nos dé como esa tranquilidad de alejarnos de todo lo que hacemos en la semana normalmente. Desconectarnos del celular, hablar de un tema totalmente diferente a lo que es tesis, trabajo, simplemente relajarnos y enfocarnos en Dios. Yo creo que también agregándole al punto que estabas diciendo, Kenner, cuando Jesús dice el sábado fue hecho para el hombre, también dice que él es el señor del sábado. Y nos da notar, otra vez uniendo con los textos que habíamos leído anteriormente en Juan, que Jesús es el señor del sábado. Ahora, ¿cómo esto está conectado con el mensaje de los tres ángeles? Apocalipsis, capítulo 14, el verso 7, dice, Decía a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Y esto es una conexión directa a, perdón, a Éxodo, el capítulo 20. Y la conexión directa que está, que la vemos, es la última parte del texto. Éxodo 20, y voy a leer el verso 8 en adelante. Acuérdate del sábado para santificar los seis días trabajarás y harás toda tu obra. Se une a lo que estábamos diciendo. Trabajamos durante los seis días, tenemos un descanso durante las noches, pero el sábado. Luego dice, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Menciona quienes no tienen que trabajar en sábado. Básicamente es todo el que está en tu casa. Y luego el verso 11, porque en seis días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar y las cosas que en ellos hay. Es la conexión que hay con Apocalipsis y el mensaje de los tres ángeles. Y nos da, nos da el regreso. El sábado es un día que nos enseña cómo regresar a adorar al creador del cielo y la tierra y todas las cosas que hay en eso. Chicos, con lo que acaba de decir Mausés, cómo esto involucra el mensaje de los tres ángeles y cómo es de importante el sábado. ¿Ustedes qué creen que tenga o qué relación hay del sábado con los últimos días? Bueno, creo que una de las cosas que nos han enseñado de pequeños es esta marca de diferenciación entre los creyentes fieles a Cristo y los que no. Creo que este es un tema bastante importante porque no solo nos llega a trastocar varios conceptos de moralidad, de ética, cuestiones laborales, cuestiones sociales, sino que tiene una importancia en la capacidad que nosotros tenemos de confiar en Dios. Es decir, nos dicen que al momento de adorar el sábado, nosotros de alguna manera corroboramos y aceptamos lo que Dios ha estado haciendo por nosotros y le damos gratitud en ese día. Y yo pienso que es una muestra de fidelidad que nosotros debemos de tener hacia Dios, el dedicarle el día sábado. Sí, pues también agregándole a esa parte de los hechos de los últimos días, el mensaje de los tres ángeles es para eso. Y ahí en el mensaje de los tres ángeles, Apocalipsis 14 y el verso 12 dice, Aquí está la perseverancia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Me encanta este texto porque regresa nuevamente a Éxodo 20. Y en Éxodo 20 encontramos nuevamente el sábado. Es un mandamiento de Dios. Y los hechos de los últimos días, aquí como en el mensaje de los tres ángeles, lo vemos haciendo referencia a que los mandamientos de Dios también es algo crucial para que tenemos que conservar. Entender para los últimos días. Para los últimos días. Y tal vez algunos preguntarán, pero ¿por qué adorar el sábado? O sea, ¿qué relevancia tiene? Recuerdo que mi papá me explicaba en algunas ocasiones cuando yo no entendía y estaba pequeño. Si tú vas en la calle y estás cargando un costal de naranjas y alguien pasa, cuesta arriba, con un carro, y te dice, oye, súbete, te ayudo con el costal de naranjas. Y le digo, ah, muchas gracias. Entonces, tomo el costal, lo subo a la camioneta, al coche, me subo, me dejo en la parte de arriba donde ya está cerca mi destino. Me bajo. En forma de gratitud, mi papá me comentaba, ¿acaso no te gustaría con algunas naranjas devolverle? Digo, con lo poco que tengas en ese momento, devolverle de alguna forma, pues, el favor que te han hecho. Es decir, creo que a veces se nos olvida esta parte en la que Dios nos ha dado todo. ¿Y por qué no devolver, más que devolver, adorarle en ese día? Devolverle un día. Y pues, Él no pide mucho, nos pide un día. Y cuando lo vemos desde el punto de vista biológico, necesitamos descansar. No podemos trabajar siete días y pensar que vamos a continuar la vida. Nos vamos a cansar, nos vamos a envejecer rápidamente. Entonces, está específicamente allí por un motivo, y no solo es por el descanso físico, sino también para una conexión espiritual que vamos a tener. El sábado nos impulsa a descansar, pero también a conectarnos con Dios. Ahora, quiero que vean lo importante de lo que hemos hablado. Estamos hablando de la creación y todo lo que ha salido de cuando se empezó a tergiversar la creación. Hablamos de que se supone que es, se supone que no son siete días literales, y cuando sale el darwinismo, que dice que es evolucionista y todo esto, eso se cambia. Entonces, ahí empieza a empezarse a dañar todo lo del sábado. Otra cosa de las que, algo que me llamó mucho la atención es que decía que cuando se empieza a decir que por la evolución fue que nosotros nacimos, entonces el pecado también sería evolución. Entonces, la muerte sería una evolución. O sea, que no hubiera pasado todo lo del diluvio, que hubiera muerto Eva y Adán, porque entonces todo eso hubiera sido parte de la evolución. También se empezó a generar problemas con algo muy importante que es el matrimonio. Dios puso el matrimonio en la creación, ¿sí? Entonces, quiero que Bethsaida me leas Génesis 1, 26 al 28, y tú Génesis 2, 18, y tú 2, 21 al 24. Ok. Sí, 26 al 28. Ok. ¿Moses? El capítulo 2, el verso 21, hasta el verso 24. Entonces, Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y Eva, mientras él dormía, perdón, sobre Adán, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De su costilla Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y entonces dijo Adán, este es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue formada. Por tanto, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Bueno, Dios en la creación dijo que debía ser hombre y mujer en el matrimonio. Y él lo puso porque él quería que hubiera fruto de esa unión. Entonces, quiero para finalizar que nos demos cuenta de que nosotros debemos conocer mucho lo que es el génesis y toda la parte de la creación, porque eso nos va a entender o nos va a ayudar a entender los fundamentos de la iglesia adventista. Muchas gracias por acompañarnos en el estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Gracias.